Es un tema que cada día afecta más a los ciudadanos. Los delitos de odio cada vez están más presentes desafortunadamente en la sociedad y creemos que los profesionales que trabajamos contra los delitos de odio debemos de aglutinarnos y coordinar esfuerzos. Y para ello es fundamental crear una estructura que vertebre todos estos esfuerzos que estamos realizando y para ello la mejor forma que hemos pensado es crear una asociación. Todavía el ciudadano tiene mucho desconocimiento de cuáles son sus derechos. Todavía a veces falta conciencia de que realmente se está produciendo un delito, una agresión, una actuación contra la dignidad de la persona, una violación de un derecho fundamental que pueda ser considerado delito de odio y muchas veces la víctima no se siente con la suficiente fuerza como para acudir a algún organismo especializado a pedir asesoramiento. Por eso creemos que es fundamental el papel de los abogados y que por ello es necesario que la figura del abogado especializado en delitos de odio sea un referente para el ciudadano a la hora de buscar ayuda. Realmente no existe una coordinación. No existe una coordinación ni entre instituciones ni entre profesionales. Entonces es una carencia que realmente es una de las razones por las que hemos decidido organizarnos. Gracias. 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 Gracias.